Quiero agradecer a ustedes por la oportunidad de estar aquí, a nombre de mi hermano, doctor de la noble. Como saben, gracias a Dios, ha sido un gran autor, por olvidar de sus condiciones, me piden que le haga extensivo a los medios de comunicación y que le presente a su nombre y a su familia hacer un agradecimiento y reconocimiento de los medios de comunicación. Quiero enfatizar mi agradecimiento y el apoyo recibido en estos momentos tan difíciles al licenciado Miguel Ángel Luis Linares, gobernador del Estado de la Cruz, porque en el primer momento estuvo al pendiente del asunto que a la familia lo trajo en este programa. Al licenciado Jorge Juntle Ruiz, fiscal general del Estado, que también estuvo al pendiente y coordinando todos los servicios. Al licenciado Pedro Franco, secretario general de Gobierno, también con su interés y su atención, desde luego, atendiendo las indicaciones que daba el señor gobernador. Al licenciado Jaime T. Mariel, por su pronta atención e interés también en este asunto que vivió mi hermano y nuestra familia. A la unidad especializada ante secuestros de la Secretaría General, a la coordinación que se hizo con la Policía Federal, Cuerdas Federales, y quizás por lo tenso del asunto, rogaría que se me disculpe si omito a alguien o alguna corporación, ruego que se me disculpe, porque se participó intensamente en una gran coordinación. Quiero agradecer, desde luego, a la sociedad civil por las muestras de cariño y afecto que recibimos el día de ayer y en todo momento. Todo el día, las muestras de solidaridad con nosotros, todo lo que sucedía. Como ustedes saben, se dejó una marcha que no propuse, pero que la gente generosamente, en aras de apoyar, desde luego, por el hecho de sentir, el dolor que sentíamos, proporcionaba la idea de hacer esta marcha. Para no entorpecer las opciones del caso, pedí que se convirtiera, y agradezco a ustedes el número de comunicación, el apoyo que se rindó cuando se pidió que se publicara esto. Muchas familias que atraviesan, por lo que vivimos nosotros, hoy las entendemos. Sin duda, lo que mi familia recibió de la sociedad civil, de las autoridades, nos hace reflexionar, que tenemos que ser conscientes y reflexivos de que nos hacen miles de mexicanos con casos similares. Hay que vivirlo para sentirlo. Por eso, quiero agradecer a mi hermano, la suerte, la bendición de Dios, y que las autoridades hayan hecho lo que hayan hecho. Y por eso, hoy a ustedes, a los medios de comunicación, se les da la oportunidad que nos den, repito, a nombre de mi hermano y su familia, que ellos, imposibilitados, obviamente, en este momento no lo pueden hacer. Mucha gente nos llamó, y mucha gente se dio a la tarea de brindarnos su apoyo. Y quiero decirles a los veracruzanos, desde luego a la sociedad veracruzana, que nosotros nos quedamos en Veracruz, le apostamos a vivir, venimos a vivir y a vivir en Veracruz, y seguiremos luchando con la división de Dios, la protección, y siguiendo, generando oportunidades de trabajo. Aquí vivimos, aquí tenemos familia, y esperamos vivir en Veracruz. No nos vamos a arrancar. Hay mucha gente que es un hombre lo último que nosotros, y que era mucho más que nunca. Nuestra familia va a ser sensible a los que buscan a desaparecidos, a los que buscan, o que no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros, y eso nos hace más sensibles. Por ello, estoy aquí, y agradezco a los niños de comunicación que se den esta oportunidad. Les agradezco que en este día, que se den esta oportunidad. No quise que pasara más tiempo. Repito que si a una autoridad no se le agradece o se le menciona, hubo también coordinación de fuerzas federales, de la Marina, que todos colaboraron sin uno que ha sido posible. Reitero mi gratitud al gobierno del Estado, su nuevo gobernador, por la propia intervención. En el primer momento que tuvimos conocimiento, tuve contacto con el señor Secretario de Gobierno, el señor Fiscal, posteriormente, con el señor gobernador, inició un operativo para tratar con estos redes de asumir. Fueron momentos muy difíciles. Y creo que solamente por el sentimiento que envalda, entiendo que hoy más en el momento, las familias que hayan pasado solitas igual, para crear un intercambio en el momento. ¿Le preguntan que pagaron algún rescate? Quisiéramos omitir algunos datos o cuestiones que tienen que ver con el caso. Esto termina ahorita, pero también tiene una señora, seguramente va a ver. Hay cosas que tienen que cuidarse, el estado de salud de su hermano Javier. Estable, hoy por eso me presento. También hay una oportunidad de regresar a su hermano. ¿Podemos tener detalles si hubo algún operativo para rescatarlo o lo entregaron? ¿Cómo fue? Después de un momento obeso, de tener contacto con estas personas. ¿Sí le pidieron rescate? Quiero decirles sí, claro. Quiero decirles que no tenemos recorso contra nadie. Somos familias de paz. No sé qué motiva a estas personas. Ellos tienen familia, tienen hijos, tienen abuelos como todos, como seres humanos. Nosotros no tenemos ningún odio contra nadie, ni mucho menos. Les deseamos que yo les ayude en caminar sus vidas y que esto no sucede. Evidentemente es un operativo. Momentos muy tensos. La autoridad se ha portado muy bien, o sea, corrijal. Y desde luego que sí hubo, como es en todos esos casos, algunas solicitudes, algunas situaciones, se corren muchos riesgos. a él lo rescataron. A él lo rescataron el día del día de la noche. Era un operativo donde tuvieron que rescatarlo. No hubo manera de llegar a concretar ningún acuerdo. Y en ese momento tuvieron que llegar con el gobierno que representaba que tenía dinero. ¿Esta situación se dio en un inter en el cual pedían dinero o lo amedrentaron a ustedes, lo amenazaron, lo coaccionaron por la cuestión política? No era más como para que pueda ser. No, esto fue por cuestión económica. Mi hermano no tiene dinero. Es un hombre de buenos consultas. Es una gran persona. Es un médico que incluye hasta acá las consultas. Ayuda mucho. Vive en casa atentada. Es gente con tonos. Yo creo que le hacen a mi su hermano. En cuestión de una tradición empresarial, más que nada. No fue cuestión política. Sería muy obsceno que yo pensaba que después de lo que vivimos y fuimos testigos, que hiciera obscenidad de algo tan doloroso y que si pudiera llegar a esta cuestión de su hermano. Don Ricardo, ¿recibió alguna llamada de algún senador de Héctor Lunes, Pepellones y Macoyo? Yo recibí llamada desde luego de Héctor Lunes, de Pepellones, de Rocío, de muchas gentes de diferentes partidos. Y eso me hace reflexionar que por encima de los ideales políticos y intenciones de cada quien, la sociedad debe estar por encima de todas las ambiciones, de los ideales políticos. Yo creo que es un momento, me da momento reflexionar, independientemente de todo, es principalmente la gente. Esto es la gente. Señor, por la obligación que tiene usted, por agradecerle a las autoridades, el respeto que le tiene usted, es por eso que simplemente uno creativo inmediatamente lograron que se salvara su hermano. El respeto, como lo dice usted, no comprende a las personas que se llevan a sus familias y no tienen ese don de que los respeten y que los coloquen y que los dejan que se les lleven. Me duele mucho esa reflexión. Yo creo que es adiós la comunicación. Quizás la trayectoria pública que he tenido, también hay cuestiones que provocan ciertas acciones. Me duele a la gente que no tiene acceso a un apoyo similar. Esto me compromete más aún. En un personal, yo creo que mi familia está agradecida. Pero hay algo muy importante que se nos queda. En haber vivido cientos, si no, muchos cientos de llamadas y gente que quería venir en los lugares, a los que manifestar, que alguien le paga mucho, me compromete mucho a ver que viviera en este estado y en esta tierra. Señor, nada más para puntualizar, ¿hubo algún momento de negociación económica? Sí, señor. Sí, ok. Dos, en el operativo, ¿estuvo en riesgo la vida de su hermano? Sí, desde luego que sí. Mire, evidentemente, en el momento de que se platica con otras personas, según tiene, no es nada así. Y evidentemente, por cuestiones de protocolo y de obligaciones, la autoridad tiene que proceder y tiene que hacer sus actividades, digamos, inherentes a su obligación, buscar y rastrear y hacer la operación que tengan que hacer. Y evidentemente, esto pone en riesgo al que está secuestrado. Y había ese riesgo que independientemente de la negociación, pudiera ser una desgracia. ¿Cambio de su perspectiva en el tema de la política? ¿Va a continuar? ¿Ustedes aspiran? Mire, yo vengo en este momento como portavoz de mi hermano, de su familia, y mío propio y con convicción de agradecerles a todos ustedes por estudiar, por su reflexión. yo le obligaría que por el día de hoy, me diario de la oportunidad, también lo que yo le diría, pero en otra ocasión, y en otros días, que pudiera yo hablar de un tema personal político. Ahorita sería muy luceno, y sería faltar el respeto a la sociedad que nos apoyó, y faltar el respeto a la vida, y tomar a ustedes también el pelo de venir a una conferencia y hablar de un tema que no es el mío, no es político, no me importa. El otro lo veremos en su momento, y ya Dios dirá que decidimos, y que nos obliga a los gobiernos y a la sociedad al respeto de hablar de temas políticos y ni de esa misma persona. Repito, y les agradezco, vengo a nombre de mi hermano, se les agradece a él, porque él es el que sufrió todo, yo solamente estuve ahí al lado, pero él me manda a dar unas gracias al pueblo de Veracruz, a los Zalapeños, y a Dios, yo le doy gracias a Dios, y a ustedes como medios de comunicación, infinitamente, porque hayan accedido a esta convocatoria, por donde decía que es, y porque teníamos la necesidad y la obligación de mi familia de poderles decir gracias a los veracruzanos, y haber vivido muchas horas de gente que nos marcaba las 24 horas, y no lo vi un minuto, se les agradece. Muchas gracias. Un saludo.